Yo soy Adriana González Brani, Health Coach en Nutrición Integrativa y bienvenidos a una edición especial de Sanamente. Hoy les tengo algunos tips para mantenerse sanos durante la Navidad y las vacaciones, junto con una rica receta dulce al final. Una parte clave para mantenerse saludable durante las fiestas navideñas es apoyar al sistema inmunológico. Cuando nuestro sistema inmunológico se ve suprimido, es menos probable que mantengamos nuestra salud. La mayoría de las cosas que disfrutamos durante estas fechas, que son chocolates, dulces, alimentos procesados y comidas con altos niveles de grasas saturadas, son difíciles de procesar para nuestros cuerpos y afectan la función del sistema inmunológico. Algunos de los principales abusadores del sistema inmunológico son el azúcar, el alcohol, demasiada comida y comida que no favorece la salud, la falta de sueño, la deshidratación, falta de luz solar, falta de ejercicio y estrés. Hay algunos super tips para garantizar la salud durante las fiestas de diciembre y quiero asegurarme de tener todas estas bases cubiertas para ti. Hoy me estoy centrando en los antídotos para la temporada navideña. Si sabemos que vamos a estar comiendo cosas que pueden ser no tan saludables, ¿cómo vamos a compensar esto? Número uno, evita las noches tardías. Las altas horas de la noche suelen ser la parte más difícil de la temporada navideña, porque dormimos y comemos fuera de nuestro horario habitual. Toma estas medidas para compensar esto. Consuma alimentos en grasas saludables como nueces y semillas orgánicas, también mantequilla guía orgánica o aceite de coco o oliva y algo de pescado de agua fría. También puedes empezar a tomar una dosis de vitamina C. Número dos, evita la sobrecarga de azúcar. Este es fácil, no lo hagas. Sé selectivo con los postres que disfrutas y elige sabiamente. Esto aplica para los pasteles, las galletas y el alcohol. Prepara alguno de tus propios postres o antojos desde cero y usa opciones endulzantes naturales, por ejemplo, los dátiles. En cuanto al alcohol, mantente alejado de los cocteles prehechos, que contienen muchísima azúcar y sabores artificiales, y mejor escoge un vino tinto o blanco o haz tus propios cocteles con mezclas simples y naturales. Puedes usar frutas, por ejemplo. Es importante también tomar mucha agua para mantenerse hidratado. El azúcar nos deshidrata y puede dejarnos deseando más azúcar. Número tres, mantente activo. No dejes que te olviden tus objetivos de salud física durante las vacaciones. Haz un acuerdo con algún familiar o algún amigo que te vaya a recordar y a mantenerte comprometido y activo. De esta manera, tu cuerpo se va a mantener fuerte y va a ser mucho más fácil volver a tu retina habitual después del año nuevo. Intenta comprometerte con al menos 30 minutos de movimiento al día. Número cuatro, mantén el intestino sano. El núcleo de nuestra salud inmunológica comienza en el intestino. Asegúrate de estar apoyando la salud de tu sistema digestivo. Haz que los alimentos fermentados formen parte de tus hábitos alimenticios diarios. Puedes complementar con un buen probiótico y evita los alimentos glúteos y azucarados, que pueden causar más daño y desequilibrio en el intestino. Número cinco, maneja el estrés. El estrés puede ser el mayor obstáculo para tu salud. Encuentra estrategias para manejar y procesar tu estrés de manera saludable. Este incluye descansar lo suficiente y evitar muchas desveladas. Tener cuidado también de no sobrecargarse de azúcar y hacer ejercicio regularmente. Cuidar tu salud durante las vacaciones ayudará a reducir los niveles de estrés asociados con la época de vacaciones. Número seis, come con atención. La forma en la que comemos es igualmente importante que lo que comemos. Si comemos estresados, en el coche, con prisas, en el sillón o sin prestar atención, es más probable que comamos en exceso y que nos caiga pesado. En su lugar, cultiva prácticas alimenticias conscientes y atentas. Cuando experimentamos estrés o emociones negativas, perdemos energía. Inconscientemente queremos comer para reemplazar esa energía perdida con comida, especialmente comida reconfortante. Tómate tu tiempo con las comidas y disfrútalas en la mesa. Las vacaciones son un momento perfecto para practicar esto. Quédate en la mesa de la cena, no para comer más, sino para pasar más tiempo masticando y saboreando. Entre más conciencia tengamos sobre qué, dónde, cuándo y por qué comemos, mejor salud tendremos. Y número 7. No te niegues a ti mismo tus favoritos. Muchas comidas tradicionales navideñas no son necesariamente de los platos más saludables. A menudo tienen alto contenido de calorías, de grasas saturadas o de azúcares añadidos. Está bien, aún así se vale disfrutarlos. Simplemente elige uno o dos de tus favoritos y cómelos en porciones pequeñas. Equilibrarlos también con verduras u otros ingredientes ricos en nutrientes. También pueden intentar modificar recetas. Por ejemplo, asar a la parrilla o hornear las proteínas en lugar de freírlas. O cambiar la crema espesa por alguna versión más ligera. Antes de concluir con el tema, les quiero compartir una receta de un postre saludable, rico y súper fácil de hacer. Se llaman Bliss Balls. Son estas de aquí. Unas bolitas de chocolate con nueces. Y son una excelente fuente de grasas monoinsaturadas y ácidos grasos omegas 3 que tienen propiedades antiinflamatorias necesarias para la salud del corazón y del cerebro. Son bocadillos fáciles de preparar y les van a dar energía y van a ser una fuente de vitamina E y zinc que son beneficiosos para la piel y para el sistema inmunológico. Los ingredientes son dos tazas de nueces en trocitos y pedazos. Una taza de semilla de girasol sin cáscara. Una taza de coco rallado. Tenemos por aquí. Dos tercios de taza de cacao en polvo. Y en este muy importante asegurarnos de que no sea cocoa porque la cocoa muchas veces viene ya con azúcar y eso es algo que no queremos. Queremos que sea 100% cacao. Luego ocho dátiles frescos. Le vamos a quitar la semilla y este va a ser nuestro endulzante natural. También lleva dos cucharaditas de agua, una pizca de sal y opcional pueden poner unas gotitas de aceite de menta. También importante asegurarnos de que de preferencia todos estos ingredientes sean orgánicos. Y la manera que vamos a hacer esto, primero vamos a poner las nueces, el coco, las semillas y los dátiles en una licuadora o en un procesador de alimentos. Vamos a mezclar durante más o menos 30 segundos hasta que quede todo incorporado. Y después vamos a agregar el cacao y el agua, la sal y la menta si es que queremos y volvemos a mezclar hasta que quede como una pasta con la que vamos a poder formar bolitas. Que es justamente lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner a formar bolitas como estas. Y ya que tengan todas sus bolitas, ya nada más las vamos a poner en una charola y las vamos a poner en el refri a enfriar durante por lo menos 30 minutos. Y ya con eso, listo, quedaron y son deliciosas y súper saludables. Estos son los consejos de salud que te dejo hoy. Les deseo una muy feliz navidad llena de alegría, buena comida y salud.